Mira Calvario, si quieres prueba de mi amor, mira mis manos, si quieres prueba de mi amor, mira mi costado, mira mis pies, mira mis rostros, ensangrentado. Señor, porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Señor, porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Señor, pude dejarte sin mi amor, sin ser amado, pude dejarte cosechar lo que has sembrado, pude dejarte perecer en tu pecado, pero ya ves, morí por ti, porque te amo. Señor, porque te amo, aleluya, llamaré siempre a tu puerta y escucharás siempre mi voz, tierna y amante, si tú me abres yo entraré para brindarte de aquel amor que allí en la cruz pude dejarte. Señor, porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. Señor, porque te amo, porque te amo, porque te amo, como nunca nadie te amará jamás. ¡Aleluya, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos, Jesús! Dice, porque de tal manera amamos Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea un serpiente mantenga la vida eterna. Señor, ese amor de Dios es un amor ágate. ¡Gloria a Señor! Es un amor que no se puede, gloria a Dios, comparar con ningún amor aquí en la Tierra. El único amor que se puede comparar un poquito es el amor de la Madre hacia sus hijos. Y nosotros tenemos un Padre Celestial, y Él conoce a quiénes son sus hijos. Y también tenemos un gran pastor, y Él conoce quiénes son sus ovejas. Aquí en este mundo que estamos viviendo, pues, da la casualidad, ¿verdad?, que cada uno escoge su grupo y dice, este es el que es, y donde quiera que uno va, pues, y dice, este es el que es. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es el que sabe quién es que el que es? Ese Dios Padre Celestial, que de cada lugar Él sabe quién va a escoger. ¡Gloria a Señor! Y nosotros, por eso es que tenemos que amarnos. Porque dice la palabra que el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Y entonces nosotros tenemos que hacerlo así. En esta noche, ese Dios al que yo le sirvo, es un Dios tan grande. Lo primero es que le voy a decir, mire, porque es que nosotros, yo me tengo sorprendido con lo que Dios hace, cada día. Cada día. Y yo lo voy a decir porque así es. Dice que lo que uno da de ofrenda, pues no, eso no lo tiene que decir que el Señor es el que sabe. Pero a veces cuando van a conectar la ofrenda, pues uno dice, voy a dar, yo se paré de allá. O cinco dólares, así se lo voy a decir. Y lo separé para echarlo. Entonces, ¿dónde le eché la cartera? Porque el Señor me dijo, tienes que darle este dólar, no cinco. Y entonces lo tuve que hacer. Aleluya, ¿por qué? Porque así es. Y así es en todo de los de nosotros. A veces el Señor nos dice, mira, no es uno de cinco. Es uno de veinte. A veces le dice, es más. Y yo no lo que hacerlo. Pero sé que sea el Señor quien lo haga. No uno, porque no porque lo mucho que es y lo otro. Porque a veces puede ser un dólar, mire, y usted se lo haga de corazón al Señor. Usted le da eso de corazón al Señor ese dólar. Y el Señor a veces lo recibe más que uno que a veces da diez o veinte. Esto es como usted lo de al Señor. Vive alma mía y coa mía. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a estar de pie.